Lo que estamos haciendo, que ya se empezó hace varios días, es el tramo de desagües pluviales sobre la avenida Baudaña, en el tramo que va entre la calle Libertad y la esquina Bernardi. Estamos ejecutando 90 metros de colocación de tubos de diámetro de 120, con la construcción de cuatro sumideros, que serían las Boca Tormenta, y dos cámaras de inspección donde conectan los caños. Una obra suponemos que muy esperada por el sector y por toda la ciudad, de hecho porque esta zona es muy transitada debido también al acceso que viene de ruta, por ejemplo, a Tordilla, así que debe ser concurrido. Sí, sí, no solamente es concurrido, sino que esta obra históricamente siempre tuvo el problema de que confluyen muchas calles que traen gran cantidad de agua, entonces se generaba un punto inundable, digamos. Siempre se produjo ese problema acá y bueno, con esta obra le vamos a dar solución para que pueda haber una circulación tranquila, digamos, sin que se acumule el agua, ni haya que cortar calle, ni que ocurren esos imprevistos de que a veces algún auto quedaba bajo el agua o quedaba parado el motor porque se mojaba el agua. Así que, bueno, hemos comenzado, como te decía, con la parte de la avenida Baudaña para después continuar sobre la avenida Bernardo y que ahí se colocarían un doble entubado de diámetro 120 para dar curso a todo el agua que se junta en esta zona. Bueno, ahora estamos comenzando con esta obra. Calculo que en 15 días estaremos terminando con la construcción de la boca de tormenta y la conexión de los caños a las cámaras. En 15, 20 días debería estar terminada esa etapa. La próxima etapa es sobre la avenida Bernardi, ya el doble entubado con otras cámaras y otras bocas de tormenta, que para eso ya necesitamos otra maquinaria que, bueno, se está gestionando el traslado de esa maquinaria hacia acá. No te puedo dar una fecha de inicio, pero va a ser pronto. Y, bueno, esa obra también demanda un tiempo considerable. Es más lerdo que esta obra porque está en un solo tubo. La otra es un doble entubado que va más profundo, entonces lleva más tiempo. Pero, bueno, la idea y el objetivo es comenzarla lo antes posible. Que yo calculo que durante el mes que viene la estaremos comenzando. Se han tomado todos los recaudos, se ha puesto vallados, se han cortado las calles necesarias. No más de lo necesario, pero sí o sí algunas calles van a estar cortadas porque hay mucha maquinaria trabajando, hay personal circulando continuamente. Es una obra donde hay zanjas profundas. Entonces pedimos a la gente que tenga un poco de paciencia. Pero, bueno, es una zona de obra y es una obra muy necesaria. No podemos evitar cortar algunas calles.